No sé con qué número vas a ir, con qué nombre. Después le vamos a preguntar a Guayapuchi también, que nos tiré algunas de sus favoritos. Pero ahora vamos a ver cómo se está armando todo, porque acá hay una previa y muchísimo trabajo para que este lunes esté este gran premio. Pero además hay otras carreras, también hay sorteos, hay shows en vivo, hay atracciones para los niños, para que pueda ir toda la familia, hay foodtruck. Se viene una gran jornada el lunes y nos vamos al hipódromo de Maroñas a hablar con Gabriel Gurméndez, Country Manager de Codere, Uruguay. Buenos días, Gabriel, gracias por recibirnos. Buenos días, buenos días, Nole, buenos días, Juan Miguel. Y bueno, Leonardo, felicitaciones en esta incorporación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, decíamos, se viene preparando una gran jornada, un clásico ya de Maroñas. ¿Cómo vienen realizando todo? ¿Qué es lo que se espera para este lunes? Lo que se decía, Ramírez es una gran fiesta, Maroñas como que se viste de seda, se abre al gran público. Los ojos de la gente hípica y no hípica se ponen aquí en un evento realmente grande que tiene todas estas facetas. La hípica, la que interesa al que le gusta el turf, al que le gustan los caballos, al que tiene amor por los caballos de carrera, pero también a la familia, a la gente que, por lo menos este día, le presta algo de atención a esta actividad con todo este despliegue de cosas que ocurren aquí en Maroñas. Pero si yo tuviera que destacar algo, yo diría que es la gran celebración del trabajo de un año, porque más allá de todo el esfuerzo que supone la logística de un evento tan relevante, lo que creo que está detrás es lo que hay que destacar. Es decir, aquí está la exposición del trabajo de criadores, de jockeys, de domadores, de cuidadores, de entrenadores, de veterinarios, de gente que trabaja en el campo, que cría alfalfa, que transporta estos caballos. Hay una comunidad de casi 12.000 personas en el Uruguay que hacen de esto su pan de cada día, su tarea de todos los días. Es oportunidad para sus familias, oportunidades laborales. Es interesante lo que el TURF, de alguna manera, le abre a tanta gente y a tanta gente joven. El Ramírez mismo, en esta jornada, estos días, incorpora, por ejemplo, 170 personas solamente para trabajar en esta jornada. De esos 170, la mitad son muchachos dentro de un programa de primera experiencia laboral que desarrollamos todos los años y que le supone, de alguna manera, su primera vez de tener un trabajo formal, entrenarse, recibir capacitación, trabajar en espejo con otra actividad y, eventualmente, quedar en la propia plantilla de la compañía trabajando. Y esta historia, que es tan linda, porque son muchachos jóvenes, se repite también en otras actividades. Tenemos en Las Piedras, en el Hipódromo de Las Piedras, por ejemplo, una escuela de jockeys que realmente le ha dado una vida, una posibilidad de una trayectoria, de un camino de desarrollo personal a una cantidad de muchachas y de muchachas del interior. Y es muy lindo ver cómo, de repente, un uruguayo del medio del campo, de Florida o de Salto, termina participando en una disputa hípica internacional en Rusia o en Dubái. Son esas cosas que, de alguna manera, a uno lo llenan de satisfacción por lo que hay detrás de este trabajo, que no son solamente carreras, fundamentalmente lo que hay es una celebración del trabajo de la gente. Y el lunes una jornada muy especial, porque sí, finalmente, es la despedida de Pablo Falero. Recordemos que el año pasado tuvo un quebrante de salud antes de salir a la carrera y no pudo participar. ¿Qué significa despedir un jockey como Falero? Es como despedir al Leguizamo del siglo XXI, más o menos. No sé si estoy exagerando, pero... Es como despedir al Leguizamo del siglo XXI. Es así, sigue dando criollos el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Habiendo uruguayos que se destacan. Es un deportista de élite que ha trascendido fronteras, ha tenido miles de carreras ganadas. En la Argentina, a propósito del Pellegrini, lo despidieron como si fuera argentino. Y creo que, por suerte, se despide acá, en Maronias, y en el Ramírez, nada menos. Creo que va a ser una cosa que le va a dar una gran emotividad a esta jornada. Para los hípicos y, de vuelta, también para los no hípicos que se identifican con estas personalidades nuestras tan cercanas al corazón del Uruguay, ¿no? Porque los nuestros sabemos que es fútbol, carreras y tango, ¿verdad? ¿Cuánta gente espera...? El 6 de enero normalmente llegan alrededor de 18.000 y 20.000 personas, que es una magnitud enorme para un evento de esta naturaleza. Realmente yo he estado en eventos internacionales hípicos de jerarquía y lo que el Uruguay tiene de amor a las carreras y la pasión que hay por las carreras en este país, en términos proporcionales, es enorme. Porque ni carreras como en Francia o en la Argentina tienen, en términos relativos, una convocatoria tan importante. Pero mucho más importante que eso es la cantidad de gente que sigue la carrera a través de los medios de difusión. Maronias tiene un canal de televisión. El Ramírez es el evento deportivo en vivo de más larga duración, porque empieza a las 1 y media de la tarde y termina a las 10 y media de la noche. Se transmite en vivo y es distribuido en todos los cableoperadores del país. Se transmite en vivo la carrera misma, el Ramírez, porque hay 19 carreras, pero el Ramírez se transmite en vivo en casi todos los canales de televisión. Y además se transmite vía satélite al mundo. Es decir, hay una audiencia muy importante que está mirando las carreras y especialmente en este mundo moderno a través de los dispositivos digitales. Una de las grandes apuestas que hemos tenido como empresa en Maronias es llevar las carreras y la información de las carreras e incluso el tema de la captación de las apuestas a los dispositivos digitales. Así que seguramente va a haber mucho más gente mirando las carreras en las playas de Canelones, en Punta del Este y en Rocha que la gente que va a estar aquí en Maronias en esa jornada. ¿Cuánto se compensa lo que es el prestigio que tiene la carrera en el premio? Porque es una apuesta también salir a correr el Ramírez. ¿Cuál es el premio allí? Tanto para quienes corren como para los apostadores. Exacto. El premio de la carrera y de las carreras en general es la gran retribución al trabajo de todos estos profesionales que preparan al caballo para que gane. En el caso del Ramírez son 120 mil dólares que se reparten entre el ganador y los cinco caballos que salen en las primeras posiciones. Pero en el caso del ganador son 70 mil dólares para el caballo ganador. Pero ese premio a su vez se distribuye entre el propietario, el jockey, hasta el cuidador, hasta el sereno del caballo que cuida en el stud a ese caballo todos los días. Es de alguna manera una retribución que se derrama y que es el combustible que le da fuerza y trabajo a toda esta cadena productiva. Es lo que se llama el premio hípico. En el caso de Maronios es muy emblemático por la dimensión del número que es muy grande. Pero es la realidad de todas las carreras. Esta es la manera en que se mantiene vivo el TUD. Y el apostador en realidad aquí no son solamente apuestas pero es indudable que ese día por ejemplo viene mucha gente que viene por primera vez y que juega unos boletitos a quien cree que es su ganador, lo escucha al Pucci opinando y a toda esta gente que hace pronósticos y juega unos boletitos. En realidad la apuesta del TURF es una apuesta que se llama Pari Mutual. Con todas las apuestas se forma una bolsa y lo que se reparte es el resultado de todas las apuestas entre los que tienen los boletos ganadores. Y una porción que es aproximadamente el 30% es lo que se llama el take, es lo que la empresa de alguna manera retira de esa bolsa para sufragar los gastos del espectáculo y de la organización de todos los eventos de las carreras en los hipódromos. ¿A qué hora abre las puertas el Maroni hacia el próximo lunes? El lunes va a ser a la una y media tenemos la primera carrera, pero un rato antes ya hay gente que está ocupando sus mesas y está almorzando a partir de las doce, doce y media. Y la jornada transcurre hasta las diez y cuarto de la noche, que es la última carrera, el último clásico, el Maronias. El Ramírez, la carrera principal va a ser a las veinte y cuarenta y el homenaje a Falero va a ser alrededor de las nueve, nueve y media aproximadamente. Si es que no gana el Ramírez, porque Falero corre el Ramírez, así que quizá tenga su propio homenaje si le toca ser el ganador. Sería histórico. Histórico, decíamos, bueno, una jornada larga, pero también que va la familia. Hay atracciones para los niños, inflables, hay una zona también recreativa, hay regalos de los reyes, hay todo para pasar una jornada completa. La familia disfruta porque tenemos la sinfónica juvenil, tenemos espectáculos de música en vivo, gente que toca instrumentos paseando por el hipódromo, hay ferias, oferta gastronómica, la que quieran. Es una jornada realmente para pasarla bien. Perfecto. Y las entradas entonces en Red UTS, ¿no? En Red UTS es una manera fácil de conseguirlas, evitarse o hacer más fácil el ingreso. Y si no, aquí mismo en las puertas del hipódromo también se venden las entradas. Perfecto. Gabriel Gurméndez, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, los éxitos de todos los años para este lunes. Bueno, muchas gracias y, bueno, espero que sigan la carrera con mucha... Claro que sí. Nosotros le hacemos caso al Pucci, eso sí, estamos esperando a que nos diga. A ver a quién seguir. Bueno, eso es un tema de ustedes. Eso es un tema de ustedes. Bueno, bueno, a veces hemos tenido suerte, por eso le hacemos caso. Muchas gracias, un abrazo grande, buena jornada. Gracias. Hasta luego. Suerte. Chau, chau. Tenemos que actualizar a las 9 en punto...